Hola amores, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a compartir una doble reseña de dos perfumazos que ya tengo varios meses con estas fragancias y por fin hoy vamos a hablar de sus notas, el desempeño y todo eso. Estas fragancias son de la marca Boho Boco, se lanzaron a finales del año pasado. Yo en mi canal de blogs, no soy muy constante allí, pero de vez en cuando comparto un blog y les mostré estas fragancias, mis amigas, mi suegra las han probado y les han encantado. Yo las he estado utilizando muchísimo desde diciembre y bueno, vamos a comenzar con esta que se llama Jasmine White Leather. La presentación de la marca de Boho Boco es la misma, una botella cuadrada con esta tapita, el material es así como de gamusa, velvet, negro. Yo de esta marca tengo cinco fragancias y son fragancias peculiares. Chicas, a mí me encantan porque son diferentes, diferentes a lo que yo tengo. Este Jasmine White Leather tiene una salida, miren, a ver aquí les puedo. El atomizador es muy bueno. Tiene una salida fresca, verdosa, con este toquecito de clavo de olor, que rápidamente, esa salida le percibes también la bergamota, pero rápidamente le da paso a este corazón floral, donde está muy bien mezclado la nota de lavanda, la nota de rosa, y también tiene esta nota de jazmín, donde el jazmín viene a dominar, pero le percibes, especialmente en el aura, a esta fragancia, ese toque de rosa y ese toque de lavanda. Siempre mantiene ese ligero toque de la bergamota y el clavo de olor. Una vez que la fragancia seca, desarrolla su nota, o mejor dicho, el acorde de cuero blanco. Cuero blanco y jazmín. Estas dos son las notas que vienen a dominar jazmín y el cuero blanco. A mí me hace pensar en una chaqueta de cuero blanco. Huele precioso. Y siempre mantiene, les digo, ese toquecito de lavanda ya de fondo. También tiene un ligero toque mineral de ámbar gris y un ligero toque de abatonca. Es una maravilla, una maravilla. Es una fragancia que amo. Desde que la probé yo quedé, amo este perfume. Y les cuento que yo este perfume se lo di a probar a una de mis amigas, que ella no sabía nada del mundo nicho. En realidad ella no estaba muy en esta onda de los perfumes, pero ya le vine a pegar yo la loquera. Entonces yo cuando se los di a probar, como ella no ha probado perfumes nicho, yo dije, esto no le va a gustar. Especialmente porque tiene la nota de cuero y no a todo mundo le gusta esa nota. Pero le encantó, le encantó. Ella usa Coco Mademoiselle. Me ha dicho que es uno de los perfumes que a ella mucho le gusta este perfume, usarlo. Ella lo tiene, también tiene la videz bella. Y yo dije, bueno, este es bien diferente a esas fragancias, pero me sorprendió. Le encantó. Y ella me dijo, lo que me gusta es que no me da dolor de estómago, porque hay muchos perfumes que me los pongo, son muy cargosos y me causan náuseas. Y estos perfumes me dijo, no, porque ella probó ambos. Bueno, Jasmine White Leather, al final tenemos una fragancia floral con este cuero blanco, fresco, ese ligero dulzor de Abatonka. Bella, 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 chicas. Es una fragancia unisex, en mi opinión. Yo creo que la puede portar muy bien una mujer o un hombre. De hecho, en mi opinión, está como que inclinando más al lado femenino. Ojo, sí, que si tú eres como de esas chicas que les gustan solo las frutitas, los perfumes que son sumamente gourmand, entonces este perfume no te va a gustar. Y de hecho, tal vez lo percibas masculino. Yo siento que este es unisex, inclinando un poquito más a lo femenino. Jasmine y el cuero blanco, una maravilla. Esta es una fragancia, miren, chicas, no les miento, miren, miren, miren por dónde va. O sea, para yo llevar un perfume así, eso es porque lo he estado utilizando. Especialmente este perfume, que este perfume es potente. Saben, esto tiene una fijación increíble. Y la estela, ni se diga. Es una fragancia que yo la he utilizado en invierno, en primavera, y la voy a seguir utilizando en verano. Por el momento, este perfume y el próximo que les voy a mostrar han sido mis más usados de estos meses. Desde que los tengo, de diciembre para acá, esos han sido los más usados. A ver, el siguiente es Eternal Lily Amber. Uf, wow. Si aquel me encanta, este lo amo. Y con este Eternal Lily, Eternal Lily Amber, pueden ver que también el atomizador es muy bueno. Este perfume huele maravilloso. Preciosísimo. La salida específicamente huele a una manzana verde. A la cáscara de una manzana verde, específicamente estas manzanas que son las Granny Smith verde, me hace pensar específicamente en esa manzana con un toque de bergamota en la salida. En el corazón tenemos esta parte floral, flores blancas, frescas, específicamente el Lily. La nota de Lily es la que más destaca. Y en el secado desarrolla esta aura ambarada con un ligero toque de patchouli. Pero siempre está dominando, sí, este toque fresco, verdoso, floral y esta aura de la manzana verde, ese toque de manzana verde. En general Amber Lily para mí es una fragancia floral, frutal por la manzana y a la vez ambarada. Así que es floral, frutal, ambarada, muy rica. Les cuento que este perfume me fascina porque así su estela en general me hace pensar en una floristería. Pero en una floristería lujosa, bonita, donde tienen tantos ramos de flores, los tallos, pero que están en los tallos verdes también de las flores, de las rosas y ese olor que se percibe en esa floristería, eso es lo que pienso con este perfume. También de hecho sería perfecto para una vela, una tienda lujosa de velas, así. Yo creo que es por la nota de manzana o con las flores, como que también da esa aura, chicas, a una tienda de velas lujosas. Yo sé que no es un perfume que le va a gustar a todo mundo. Nuevamente les digo me sorprendió porque de hecho de ambos, creo que ella me dijo que este también fue su favorito. Y bueno, esto huele maravilloso. Yo de hecho tuve un viaje en febrero, para una base y les cuento de que este fue el único perfume que me llevé. De hecho, les miento, me llevé este y me llevé Miss Dior, pero el único que al final estuve utilizando durante el viaje fue Eternal Lily porque es una fragancia con carácter, es diferente, tiene excelente estela y muy buena fijación. De hecho, les cuento que la semana pasada yo me había reunido con mi amiga y su hija bajó y dijo, ajá, alguien tiene, sabe, está como bañada en perfume, algo así dijo ella y yo me puse a reír y le digo, yo es mi perfume. Y ya le dije a mi amiga, pues es el que a ti te gusta y era este. Y les cuento que el perfume me lo había puesto en la mañana y cuando yo me reuní con mi amiga, eran ya creo que las 4 o 5, fue ya en la tarde, todavía se percibía el perfume. Para serles honesta, creo que ya ni yo me percibía el perfume y la nena no era que estaba así cerquita a mí o encima a mí o no, tenía, saben, buena distancia y percibía el perfume, así que esta es una fragancia que tiene muy buena estela y muy buena fijación. De hecho, miren, pueden ver ahí por donde ve este perfume. ¿Sí ven? Lo he gastado yo, yo, yo. Lo amo. Este también es un perfume que voy a estar utilizando durante la primavera, el verano. Creo que estos dos se están convirtiendo en mis perfumes más utilizados del año, pero me gustan, me gusta que son diferentes y que sé que tienen, por lo menos en mí, una estela loca. Eso es algo, chicas, que en general los perfumes de esta marca tienen, que duran una cosa loca. Los que yo tengo, todos me duran todo el día, no tengo que estarme retocando los perfumes. Yo hace mucho tiempo había probado el Discovery Set y todos los perfumes, muy buen desempeño. De hecho, hay otros dos que quiero y pues más adelante, a ver si los tengo, pero por el momento estoy enamorada con estos dos perfumes. Déjenme saber si conocen la marca Boboco. Déjenme saber en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos, que Dios les bendiga y nos vemos en otro video. ¡Mua!